Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. 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 Bésame mucho, si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Gracias por ver el video.